Los tícaros presentes en la ciudad de Monaca En el recreo de los pintajes En Sevilla, Cuchibar Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca Salud de Sol Salud de Sol Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca ¡Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca ¡Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca ¡Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca ¡Vamos, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca ¡Nombros, los tícaros presentes en la ciudad de Monaca Con la señal que cae con su caja de celda Que trabajadora, mujer luchadora Hay minoritas La gente de Caimán, la gente va a despedir Con la escritura, con la escritura Y que sigue La gente de Caimán La gente de Caimán La gente de Caimán La gente de Caimán ¡Gracias! 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 Juspi Danína La bautista ya convertido cedernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por aquí! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Ay, qué lucha distancia! ¡La boca a mi naranjo! ¡Buenas suerte y conmigo! ¡Viva, guay! ¡Viva, guay! ¡Aquí te lo vienzando! ¡Viva, guay! 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que...